Los 5 mejores productos de Rata RC, descubre el mejor para ti. Acabo de comprar el Schiele RC coche acrobático de juguete para mi hijo y estamos encantados con él. El coche es muy divertido y versátil, con una carga directa y una rotación de 360 grados. Está equipado con un control remoto que es fácil de usar para los niños. El diseño es moderno y atractivo, y el material es de buena calidad. El coche es muy resistente y se mantiene en buen estado incluso después de mucho uso. Además, el coche es rápido y fácil de manejar. Mi hijo y yo hemos estado disfrutando mucho jugando con el coche. Lo recomendaría a cualquiera que busque un juguete divertido y entretenido para sus hijos. Recientemente compré los juguetes para gatos Piety Pet para mi gatito. Estoy muy contento con la compra. Los juguetes son de buena calidad, y los ratones sonajeros son muy divertidos para mi gato. Los colores variados son muy atractivos para él. Está encantado con los juguetes y los disfruta mucho. Los ratones son pequeños y fáciles de transportar, por lo que los puedo llevar a cualquier parte. Estoy muy contento con la compra, y recomendaría estos juguetes para gatos a otros dueños de mascotas. Acabo de comprar el Monster Jam, coche teledirigido Megalodon y estoy muy contento con él. Es un coche RC a escala la 1 y 24 con un alcance de 76 metros, y una frecuencia de 2.4 GHz está diseñado para niños a partir de 4 años. El coche es muy resistente y resistente a los golpes. El control remoto es fácil de usar y la batería dura mucho tiempo. Me gusta que el coche tenga luces LED, y que se pueda controlar desde la aplicación. El Monster Jam, coche teledirigido Megalodon es un gran juguete para niños y adultos. Lo recomiendo encarecidamente. He comprado recientemente el IFEPO 4AC Q3,2V700 más 7A para usarlo en mis juguetes de radiocontrol. Estoy muy satisfecho con el producto. Es una batería RC de calidad superior con una gran capacidad de almacenamiento de energía. Su duración es muy buena y me permite disfrutar de mis juguetes de radiocontrol durante mucho tiempo. Además, es muy fácil de instalar y de usar. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando una batería RC de calidad superior. Me encanta el John Chery 200 coche teledirigido adulto. Es un coche teledirigido de 1.16 Ofroad que alcanza velocidades de hasta 45 más km barra h. Es un coche 4x4, 4W de Ofroad RC Crawler con dos baterías que le permiten funcionar durante 55 minutos. Es un juguete muy divertido para niños y adultos. El control remoto es fácil de usar y el vehículo es increíblemente resistente. Estoy muy satisfecho con mi compra. Recomiendo el John Chery 200 coche teledirigido adulto a cualquiera que busque un juguete divertido y duradero. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.